El día más que mi piel a tu piel y tu boca a mi boca La paz de tu mente en la mía con espada en la ropa Y ahora te dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora te dejas que me hundan el lodo Me cuesta tanto creer que lo dejas corazón Que no he sido en tu cadea de amor a mis solores a tu amor Y en tu escalón de largo al que no te importa pisar y hacerle baño Estoy beso entre las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú que ahora me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora mi espíritu se irá atrás de ti Amarca día y noche sin ti Tocé soñador y mi corte Porque abrazaste mi piel a tu piel y tu boca, mi boca Amaste tu mente en la mía con la espada en la ropa Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Estoy beso entre las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú que ahora me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Estoy preso entre las redes de un coreano Eres tú que me cuelga y un paro me condena Eres tú, solo tú 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 Eres tú, solo tú